¿Recuerdas tú que me pediste grabar en música tu nombre? Precisamente aquella tarde cuando pensaba tanto en ti Y del milagro de tus ojos quise arrancar la melodía Y de tu boca la armonía para lograr mi inspiración Inútil ha sido tu nombre En música y versos buscar Hoy te confieso que es más fácil Que el convertir la noche en día No puede hallar la melodía si es tu nombre una canción ¿Recuerdas tú que me pediste grabar en música tu nombre? Precisamente aquella tarde cuando pensaba tanto en ti Y del milagro de tus ojos quise arrancar la melodía Y de tu boca la armonía para lograr mi inspiración Hoy te confieso que es más fácil El convertir la noche en día El convertir la noche en día No puede hallar la melodía Si es tu nombre una canción Tu nombre es una canción No puede hallar la jejum No puede huir No puede hallar la μας